En la plataforma del Delta. Nos encontramos en la plataforma del barrio Delta. Sí, ahí, ahí se ha herido. Donde un can aparentemente de raza Rottweiler. Una moradora del barrio Delta denunció que su oveja fue atacada sin razón aparente por un perro de raza Rottweiler, dejándole profundas heridas. La oveja está avanzando. Para evitar que el animal sea sacrificado, tuvo que ser llevado hacia una veterinaria. El propietario del can como el propietario de la oveja ya llegaron a un acuerdo. En este momento están esperando para firmar el parque. La dueña del can se comprometió en asumir todos los gastos ocasionados. Donde un can aparentemente de raza Rottweiler.